¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Por aquí voy a alimentar a mis animales. Les estoy dando alimento de ponedora con maíz entero para que se queden un poco más llenas porque miren el desespero con el que me esperan todos los días. Estos gallos ni se diga, ellos comen como si no hubieran comido en un mes y hacen un reguero que yo tengo que asegurar bien el comedero en la malla porque con solo picotazo lo voltean. Ahora sigue el turno de las gallinas y por aquí ya habíamos recogido los huevitos de la mañana y ya les había echado comida también antes de grabar porque ellas me brincan, me asaltan, me rompen la bolsa de un picotazo. Son tremendas. Lo que voy a hacer próximamente es limpiar el piso del gallinero y tengo ganas de ponerle como acerrín o cascarilla de arroz al suelo para que sea un poco más cómodo. Yo me la paso contemplando la naturaleza y este día el cielo se me hizo tan bonito, majestuoso, no sé. Miren esas nubes, o sea, me encanta. Me daba curiosidad que habían unas nubes que venían muy rápido. Esa que se ve ahí, bueno, en la cámara casi no se ve, pero en la vida real se veía como andando a toda velocidad. Eso es súper raro. Y miren allá venía la lluvia, pero se ve tan hermoso el cielo así. Además el día estaba súper fresco, iba a llover, entonces... No, perfecto para uno estar en la casa, viendo el paisaje. Me encanta. Al día siguiente me vine aquí de nuevo a alimentar mis animales. Ustedes saben, es la rutina de todos los días. Y les quería mostrar que este Kiki tiene la cabeza calva. Seguramente se lastimó ahí atrás. O no sé si se pelearon. Nunca los he visto pelear, pero está rara esa herida. Entonces se ve chistoso, se ve calvo, pero ya le están saliendo plumitas. Pues estaba aquí alimentando a mis cerdos para comentarles, porque si no con ese escándalo no me hubieran dejado comentarles que el muchacho que trabaja con nosotros me avisó ahorita temprano que vino. Que miren, había visto este reguero de plumas. Y me dijo, tal vez los marranos se comieron alguna gallina. Y dije, ay, ¿cómo así? Entonces vine a ver, pero pues, si está el reguero de plumas. Hay unas plumas un poco grises y blancas. Pero no me falta ninguna gallina, sobre todo las Kikis que están sueltas. Lo que pasa es que ellas duermen sobre esta tabla. Y seguramente esta cerda o la otra se levantó, porque ellos no son agresivos de comer un pollo y querérselo comer, ¿no? Sino tal vez un movimiento brusco, no sé. Y la gallina pegó el brinco o algo y voltó las plumas aquí. Porque todas las gallinitas Kikis, que son las que están sueltas por ahí, lo que es paloma y la otra que se llama Kuki, están bien. Y estos, pues, están en la jaula. Entonces no me hace falta ningún pollo y creo que no pasó nada malo. Allá hay una de las gallinitas mixtas que yo llamo... Uy, que son de las que duermen ahí sobre los corrales de los cerdos. Y esta señorita yo le llamo la jardinerita. Porque se la pasa mucho en el jardín, revolcándome mis matas. Y no le gusta estar en el gallinero. Siempre se escapa por la puerta, pero se escapa. Apenas uno entra, ella se escabulle. Y va a dar al jardín. Y pone los huevos allá donde yo vendo el alimento. Entonces, a ella le gusta estar suelta. Pero no me gusta porque me rompe los bultos del alimento también. Entonces, pero ese es su nombre. Se llama jardinerita. Miren la que bella. Ella es otra de las gallinas que tengo que son mixtas. Que yo les llamo mixtas. Que son revuelto de gallina grande con kiki. Miren el tamaño. Es, bueno, no sé si en cámara se aprecie, pero es mediano. No son tan pequeñas como las kikis. Ni tan grandes como las gallinas normales. Y miren amigos, les quería mostrar este cerdito que le regalaron a mi marido. Un amigo se lo regaló en agradecimiento porque hacía unos días lo había ayudado a desbararse. Él no sabía cómo arreglar el carro. Y mi marido sabe mucho de eso. Entonces, le movió una cosa y otra y se lo dejó otra vez andando. Entonces, él en agradecimiento ayer le trajo este cerdito. Y pues está bien bonito. Pero hay que castrarlo porque está entero, miren. Y pues lo tenemos en este corral mientras porque no hay más espacio. Y como está el solito, pues los otros corrales están ocupados. Entonces, vamos a ver qué hacemos mientras. Lo vamos a tener aquí. El comidito se la puse allá y el agua aquí. Porque como este es un corral de paridera. Miren dónde está el chupo. El chupo está muy alto. Entonces, le pusimos agua en la pileta. Aquí no lo podemos dejar mucho tiempo porque en cualquier momento crece y se sale. Entonces, pero de aquí a allá ya le buscaremos un corralito. Hay que meterlo solo porque los cerdos no se dejan. O sea, ellos son muy territoriales. Y si lo metemos a este con otro cerdo, una cama de cerdos, no. Pues lo vuelven papilla. Y miren ya cómo están los cerditos de cuando atendí el parto, ¿recuerdan? Del mismo video de cuando tuve a mi niña. Miren ya cómo están de grandes. Ahora es turno de lavar el bebedero. Tengo que cepillarlo bien porque se ve así una costra de barro. Y miren la pata tan linda como se asoma. Ya pronto voy a separar a los patos de las gallinas. Principalmente porque le ensucian demasiado el agua de las gallinas. Entonces, siempre que voy a limpiarlo tiene una capa muy gruesa de barro. Porque los patos le suben mugre y toman agua. Y entonces, yo no sé cómo mis gallinas no se han enfermado. Pero también los quiero separar porque los quiero reproducir nuevamente. Aprovechando que la pata otra vez empezó postura. Aquí estoy recogiendo los huevitos porque me encargaron dos cartones de huevos. Y me faltaban unos cuantos. Pero vean qué gracioso. Aunque recogí varios, aún así me hizo falta un huevo. Ay no. Y el señor ya venía por ellos. Así que me tocó decirle que le quedaba viendo un huevito. Porque ni modo. Ya era la segunda recogida. Y ya las gallinas no ponían más huevos. Al día siguiente me llegó un pedido de 100 pollitas ponedoras. Miren qué hermosura. Para un cliente son de raza Babcock. Por aquí, miren a mis pollitos como están de enormes. No sé si les conté, pero yo dejé 5 pollitos de engorde para mí. Miren, este parece un monstruo gigante. Miren cómo está de grande. Y los otros, aunque entre este pollo y los otros, se llevan como una semana de diferencia. Entonces por eso este se ve más grande. Y adicional, dejé 5 pollitos de estos criollitos para mí, que son los mismos de acá. Estos sí son para vender. Y estos 5 son para mí. Ojalá todas sean hembritas. Las escogí pensando en que sean hembras, pero quién sabe. Y por último, 2 pollitas de rojas ponedoras. Esta y esta. Están viviendo aquí en esta jaula. Que es donde yo tengo mis pollitos a la venta. Pero pronto los tendré que sacar. Miren qué hermosa. Los tendré que sacar de aquí. Porque pues... Para hacerle la limpieza al piso y todo, es mejor sacarlos. Mientras los dejaré ahí unos días más. Y miren, estos son los criollitos que tengo. Que me quedan pues de toda la caja que les mostré. Muchos me escribieron que si pudieran, me comprarían. Si estuvieran aquí cerca. Yo les agradezco infinitamente el cariño, la intención. Y pues claro que sí. Si están en Cúcuta, les podría vender pollitos. En Cúcuta, Colombia, ¿no? Pero si no, pues igual de todas formas les agradezco por el cariño. Miren esos pollos tan hermosos. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. He estado intentando hacer más constante. Y ahí vamos. Al menos un videito a la semana. Pero sí amigos, espero les haya gustado mucho. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.